¡Samorela! ¡Vuela tu huevo, aroma mía, canta y gana, que llegue al mar. Si se calla el cantor, daña la vida, porque la vida, la vida misma es un canto. Si se calla el cantor, mueren espaldos, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes goyanes de los diarios. Los obreros del puerto que pertinan, ¿quién habrá de luchar por sus horarios? ¿Qué recerda la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, mueren espaldos, ¿de qué sirven las cosas sin el canto? Que ve el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. La propuesta que trae el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera María de Jesús Patricio es precisamente organizarnos desde abajo. Desde abajo porque decimos que hay mucho despojo territorio, despojo de tierra, despojo culturalmente, la lengua, las vestimentas de todas nuestras culturas. El recorrido que se está haciendo al visitar varios pueblos, conocemos muchos problemas que hay y yo creo que no nada más en ese pueblo ni en las comunidades en donde hemos estado. Yo creo que el problema es mundial, todo el mundo estamos sufriendo sus dolores, estamos padeciendo sus dolores. Yo creo que lo estamos sintiendo, por eso estamos aquí reunidos, porque queremos ese cambio. Tenemos que ser conscientes de que en Jalisco hay muchas comunidades indígenas, que no las vemos, que el Estado no las reconoce tampoco en el caso de nuestra comunidad porque se ha perdido la lengua, porque se ha perdido la vestimenta, pero no fue por decisión nuestra, sino fue por un proceso de la colonización, de la conquista y eso es lo que tenemos que remarcar. Pensamos que también era importante que una de las expresiones de esta ciudad, que es la Guadalajara indígena, también tomara la palabra pues porque el despojo y el desplazamiento de los pueblos indígenas ha sido masivo, lo cual ha generado que muchísimos indígenas vivamos en la ciudad lo cual ya también plantea que desde el mundo urbano los pueblos indígenas estamos floreciendo. Y vengo a representar lo que es el colectivo Jiu, que es jóvenes indígenas urbanos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara la cual está integrado por 12 hombres y mujeres profesionistas de 7 culturas, como son Mixteco, Mijes, Chol, Nahuatl, Mazahua, Tlapanesco y Guirarita. Nosotros y nuestras familias estamos en la ciudad porque nos vinimos forzados a dejar nuestros lugares de origen nuestro hogar, nuestro pueblo, nuestra historia, para buscar nuevas formas de vida en las grandes ciudades e incluso tenemos familiares en otros países, por la falta de empleo, así como el despojo de nuestras tierras la poca rentabilidad de la vida del campo, la miseria con que se nos paga el maíz, frijol, animales y nuestras artesanías. Hoy con compañeras y compañeros del Consejo Indígena de Gobierno estamos en esta ciudad azotada por la violencia de la delincuencia organizada, la desaparición forzada y la impunidad. la ciudad, como es de su naturaleza capitalista, es el espejo del desprecio de la clase política a los de abajo sea cual sea su origen o su color. En la ciudad debemos buscar las formas para organizarnos, para no dejarnos y para gobernarnos buscar en las resistencias que se construyen aquí, en las y los compañeros conscientes para organizarnos en lo chiquito buscar en nuestras rebeldías la creatividad que se necesita para construir a partir del desastre capitalista nos toca organizarnos porque la represión y el despojo se harán cada vez más agresivos y la tormenta que se viene manda peligrosos avisos entonces, como es el mandato de nuestra Asamblea General les estamos pidiendo que miren esa tormenta que se viene que nos preparemos para proteger lo que somos en las ciudades y en el campo indígenas y no indígenas preparémonos sin miedo y con alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!